La princesa busca marido, una historia de amor con un gran mensaje, de parte de su servidor Arnold Vides. Así que ahora, comencemos. Había una vez en un castillo muy lejano, una mujer que quería encontrar un esposo. Y ahí vivía una bella princesa. Ella soñaba con ser amada y encontrar a un hombre que la ame de verdad. Entonces a ella se le ocurrió un plan, para así poder encontrar a su caballero que la ame para toda la vida. Todo el rey no escuchó de este plan, así que muchos hombres se apuntaron. Sin embargo, también había un caballero, que desde el primer momento que vio a la princesa, se enamoró. Y él, y el fin, tenía una oportunidad para lograr ganarse a su princesa. Entonces la princesa dijo, aquel que pueda soportar 365 días al lado del castillo, sin separarse, sin despegarse ni un solo día, ese tendrá mi amor. Entonces muchos fueron, cientos se apostraron junto al castillo, pero poco a poco se iban retirando. No era una tarea fácil, era muy difícil. Sin embargo, una persona estaba ahí, nuestro caballero. Él no se rendía, y pasaron días, semanas, meses, y él estaba esperanzado en que llegara el día 365 para estar con su princesa. Sufría sol, sufría lluvia y mucha hambre. Se sentía muy solo, y no importando nada, él seguía firme. No era fácil, pero él tenía una meta, y a su vez el pueblo celebraba, porque él era el único que quedaba junto al castillo. La princesa lo espiaba, entonces ella se fue de fiesta con los amigos, tomaba, celebraba a lo grande, se iba de viaje. Mientras el caballero estaba hambriento, cansado, y pasaba sus días pensando, y faltando poco para el año, había unas cosas que él no entendía, y otras eran más claras. Así que miró al cielo, y pidió sabiduría a Dios, y empezó a orar. Ella oraba todos los días, y tomó una decisión. No fue fácil, pero se marchó del castillo, y se fue a la casa de su madre. No encontraba mejor lugar a donde ir, él quería hablar con ella y platicarle algo. Y entonces la mamá le dijo, Hijo, ¿querías tanto a la princesa? Estuviste 364 noches a la par del muro, y el último día te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más? Y el hijo le contestó, el caballero. ¿Sabes, madre? Ella me vio. Ella supo que estaba dispuesto a sacrificarme por ella. Y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, alguien que no es capaz de evitarte una sola noche de sufrimiento, no merece mi amor. ¿Verdad, mamá? Cuando estás en una relación, y te das cuenta de que pudiéndote evitar una sola noche de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. El amor termina cuando la dignidad se pierde. La relación se rompe cuando la honestidad se acaba. Arno Olvides Si te gustó la historia y su mensaje, no olvides seguirme, darle like y compartir. Y saben que aprendió este caballero, su humilde y servidor, que cuando le pedí a Dios fortaleza, él me dio dificultades para ser un fuerte. Pedí a Dios sabiduría y me dio problemas que resolver. Pedí a Dios propiedad y me dio energía e inteligencia para trabajar. Pedí a Dios valentía y me dio incertidumbres. Pedí a Dios favores y me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pensaba, pero recibí todo lo que necesitaba. Y esto, mi gente, es parte de mi testimonio, es parte de lo que he aprendido, es parte de lo que Dios me ha enseñado. Y con esto, nada más, quería expresar, esto era parte de lo que es Nicatásis. Así que mi gente, gracias por su tiempo, cuídense mucho y hasta luego. Gracias por ver el video.